Entender lo que nos pasa nos permite saber a dónde vamos. Hola, soy Gaba Robbins, la bruja pop, y te invito a conocer qué nos tiene preparado el 2014. A partir del viernes 10 de enero llega Orozco Pop, un suple con todo lo que necesitas saber sobre la salud, el dinero y el amor. Con predicciones, consejos y secretos, signo a signo, para que empieces el 2014 con la mejor energía. Desde el viernes 10 de enero, todos los viernes, gratis, con día a día, el diario que querés. Gracias.